El programa Mójate llegó ayer a la Plaza Andalucía en la segunda cita de este verano. Numerosos niños y niñas acudieron a divertirse participando en esta actividad que ha llegado también para aliviar las altas temperaturas de estos días. Cuéntame en qué has participado. Es que yo acabo de llegar y me he montado en ese en el que tiene que subir, tiene que bajar y hay una piscina. Para seguir jugando, ¿no? Sí, claro. Nos realizamos pinopo y todo. Después jugamos al juego de la esponja y después a este. Y hoy vamos a irse de allí. ¿Y cuál os ha gustado más? Me gustó más el juego del castillo, pero fue tan temeroso. Y mi favorito fue la esponja. Mójate se ha convertido ya en un evento muy esperado por los menores de Coim cada verano, ya que se reúnen entre amigos y acompañados de familiares para pasar una buena tarde con juegos de agua en los que no faltan los retos y la diversión. Es una manera de que los niños se distraigan, de que pasen un ratito divertido y sobre todo, pues eso, que hace calor y les viene muy bien el baño. Y además, después de los años que llevamos, que no hemos podido hacer nada, pues retomar todo esto, yo creo que a ellos les viene bastante bien. Yo me estoy pasando en realidad muy bien, porque abajo hay muchas actividades, muy guapas, y esto, está todo guapo. Esto yo creo que es la atracción estrella de la tarde, ¿no? Por ahora sí. Pero también está guay en lo que habéis participado. Cuéntame un poco cuáles son los juegos que habéis hecho. Mira, abajo hay como un pañuelo, pero en medio de una piscina y lo va tirando y la gente se tira en la piscina, otros esperan y pillan. También uno de un camarero que va con una bandeja, lo podéis coger con los dos, con una mano, y llevas cuatro vasos. Y los tienes que llevar, tienes que dar como un zigzag, bajar por debajo de una cuerda, echarlo y luego hacer otro zigzag y vuelve. El programa de ocio de verano para jóvenes Mójate es una apuesta segura con una amplia participación, cada miércoles de julio. La siguiente cita será el próximo miércoles, día 20, en El Rodeo, y la siguiente, el 27 de julio, en La Alameda. Estamos viendo este año como las familias se mueven en las plazas. O sea, tenemos hoy aquí a familias que nos han acompañado en la urbanización Miravalle y que hoy han venido aquí al Parque de Andalucía, porque al fin y al cabo de lo que se trata es una convivencia entre nuestros vecinos y nuestras vecinas y que los niños y las niñas disfruten de una tarde entre amigos.